Música 5 y media de la mañana entrando a Angkor Wat El templo más grande del mundo Una de las sensaciones más extrañas de estar en Cambodia Es la aparente familiaridad de los paisajes Selvas tropicales, altísima humedad y calor sofocante Me recuerdan mucho las zonas tropicales de mi país Cambodia es uno de esos países de los que nunca escuchas Lo último que te imaginas encontrar es una maravilla arquitectónica de proporciones faraónicas Pero eso es exactamente lo que hay aquí en Angkor Wat Una maravilla de la humanidad creada por el pueblo Kemer Dedicado a Vishnu La deidad hinduista de la preservación del universo Este complejo es una de las ciudades más extraordinarias que el mundo haya visto Para su construcción se emplearon más cantidad de piedra que en todas las pirámides de Egipto combinadas En su pico era una vasta extensión de templos y viviendas Interconectados con carreteras y sofisticados canales que distribuían el preciado líquido a través de la ciudad El sitio era cuatro veces el tamaño del Vaticano Y un área combinada más grande que el actual París Los registros modernos explican que fueron necesarios más de 300.000 trabajadores Y 6.000 elefantes para levantar esta maravilla Para el siglo XII la ciudad cubría alrededor de 1.000 kilómetros cuadrados En la civilización occidental tuvieron que pasar más de 700 años para que una ciudad alcanzara un tamaño similar Los templos que parecen hoy en ruinas fueron una vez revestidos de oro y bronce Los altos relieves en los extensos muros frecuentemente ilustran batallas épicas Y deidades como Apsara Conocida como una de las bailarinas celestiales El espíritu femenino de las aguas y las nubes O el Buda de las cuatro caras Proveniente de la representación hindú de Brahma Los dioses del hinduismo son frecuentemente representados con múltiples brazos o cabezas Y representan un concepto profundo De que la existencia es una gran escena en la que cada individuo juega un rol Una máscara Una interpretación de Brahman O Dios como lo conocemos en Occidente Los ciclos de la creación y destrucción son partes fundamentales de la existencia Dos caras de una misma moneda Un dios que se sumerge en las intrincadas mentes de cada uno de sus roles De sus encarnaciones De sus avatares Tal vez por eso acá en Oriente Tienen una peculiar tolerancia con los diferentes concepciones de lo sagrado Oriente es un universo paralelo En donde la gente nació y creció con ideas diferentes De lo que para nosotros en Occidente es la verdad revelada Lo fundamental Los conceptos con los que interpretamos el mundo Actualmente Angkor Wat ha pasado a ser un templo budista Y los monjes residentes en este lugar Se encargan de su cuidado y su restauración El oro se ha ido Lo que una vez fue ya se desvaneció Eventualmente los sobrevivientes se movieron a las orillas del Mekong La naturaleza reclamó su lugar Y hoy solo podemos imaginar lo impresionante que fue esta maravilla de la humanidad La naturaleza reclamó su lugar 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 Libre aquello La naturaleza reclamó su lugar Sobre aquello Gracias por ver el video.